Presentándolo nuevecito compadre De las composiciones de su servidor mi compadre Esto se llama Tus Verdades Esperemos si les guste mucho Dice más o menos así Márcale compadre Jorge dice Y te puedes ir cuando quieras mija Porque a huevo no tengo a nadie chiquitita Parecíamos como los perros y vatos Y yo luchando por salvar lo que más amo Te aprovechabas por el que sabías que te amaba Y que te perdonaría a pesar de tu mentira Vulnerable a todos caricias y al amor El sentimiento era tan fuerte Y te valgo Y con el tiempo conocí yo Tus Verdades Y aprendí que un árbol sueco No se endereza tan fácil Tengo que arrancarte De mi mente Y de mi pecho Y aceptar que ya no estás en mi presente Y aprender a valorarme y a quererme Y no quiero olvidarte Aunque fuiste para mí muy importarte Y aunque sufras y aunque llores voy a amarme Y por esta cruz que sí no quiero olvidarte Llegué mucho a chingar tu madre Llegué mucho a chingar tu amor Y el amor El sentimiento era tan fuerte Y te valgo a chingar tu amor Y te valió Y por esta cruz que sí no quiero olvidarte Y por esta cruz que sí no quiero olvidarte Aunque fuiste para mí muy importarte Y aunque sufras y aunque llores voy a amarme Y por esta cruz que sí no quiero olvidarte Llegué mucho a chingar tu madre Y en dos palabras te puedes ir muy lejos Llegué mucho a chingar tu madre